bienvenidos a la neta madre por graciela pérez netas madres ahora sí que le traigo un temazo para todas las que están solteras y son mayores de 30 años y que están hasta el gorro de que todo el día las quieran emparejar el día de hoy me acompaña una mujer que yo admiro muchísimo que es guapa pero inteligente y sabes qué es lo que tiene lo más cañón que tiene esta mujer que está aquí es que es auténtica es ella misma y no le da miedo ser ella misma y por eso dije tiene que venir a la neta madre y está aquí con ustedes y se llama sofía de la mora bienvenida a la neta madre hermana muchas gracias feliz de estar aquí igualmente te admiro mucho gracias por considerarme para este espacio nombre estamos felices de esas 10 netas de la soltería que te vas a aventar oye o sea es que es todo un tema no o sea creo que creo que tienes mucho que platicar el día de hoy sí a ver o sea de entrada llevo hasta recientemente una semana soltera dos años a los 30 viviendo en la donde vienen las presiones y tus ansiedades no y ver realmente si son tuyas o son creencias y yo en lo personal gris me dado cuenta que mucho es externo a mí sabes o sea con que yo nunca he sido esa niñita que desde bebé se imagina en el altar y su vestido y si me dice ahorita sobre dónde quieres casar es como ni puta idea no o sea me ilusiona el concepto y quiero ser mamá y soy la más niñera amo los niños pero o sea it's never been my dream y entonces luchar contra este mensaje que te dan desde chiquita en méxico en nuestra sociedad de que no a tal edad ya te tienes que casar a tal edad ya tienes que tener hijos tal pues si te genera una presión muy gruesa no completamente entonces esto es esto es algo que me he dado cuenta que o sea varias amigas que te diría que de mi grupito la mitad ya están casadas con por lo menos un hijo y la otra seguimos single and ready to mingle este y si te das cuenta cómo empiezan a cambiar las cosas y tú tienes que irte pues preparando y entendiendo como que qué es lo que yo quiero me compro esta historia y esta creencia o no no y creo que es ahí donde es lo fundamental entonces por lo que veo tú no te has comprado esta historia hoy en día no pero si he tenido mis momentos o sea de repente si algunos domingos se bajó pero por lo general en mi día a día pues no o sea digo tú me conoces soy bastante independiente o sea trabajo desde los 18 años viajo un chingo y como que hago mis cosas pero si en ciertos eventos como en las bodas en comidas familiares tal donde llega la típica tía hasta mi papá el otro día llegó y me sentó y fue como de cuál es tu plan para casarte como que no claro o sea como que todo el día trabajas te la vives viajando como que qué vas a hacer y mi respuesta siempre es como que pues fluir o sea yo confío en mucho yo confío mucho en que si va a llegar esta esta persona y no traigo esta preocupación pero las veces que sí me he creído esta historia pues obviamente te entran muchísimas inseguridades más que nada miedos que creo que es de los sentimientos más destructivos que hay no porque sales de ti como que te crea muchísima pues sí inseguridad entonces o sea hoy en día no me la creo pero hay vender y es terrible obviamente y el tema de no tener hijos es un tema que te hace ruido o es más el tema de la pareja para mí los hijos o sea si quiero ser mamá entonces confío plenamente en que sola acompañada o sea van a llegar no y creo que hoy en día hay o sea mil maneras y herramientas a nuestra disposición como mujeres términos de toda la tecnología que hay no de o sea puedes hacer a 10 puedes adoptar pues no es como que por esa parte te diría que cero me preocupó y si te puedo decir que lo he soltado cañón no porque si me veo we llamo a los niños a veces me caen bien si son honestos de fucking cute muchas veces llego a los eventos y es como que saluda a los adultos y me voy con los niñitos porque son me caen mejor pero bueno en cambio el tema de pareja si es algo que reflexionó mucho más no habiendo estado en relaciones ya sea como muy largas a muy cortas en donde ya identifico desde el principio como que esto no es lo que busco no claro y creo que eso ha sido de los procesos internos más importantes para mí obviamente con ayuda de un chingo de terapia de decir que es realmente lo que quiero porque si vas ahí nada más divagando y te tira la onda el o sea cualquier persona esté guapa o charming pues ahí vas no y lo importante realmente saber qué busco en una persona y cómo me puede complementar no completamente y que cuéntanos un poquito de estas netas de vivir en soltería no sé si tengas apps ya sabes alguna típico de que voy a ver quiero hablar de la verdad sí sí ok justo hay hay una que se llama raya que no sé si las es obvio en teoría es la es la más mona en el sentido que es más o menos te checan más tienes que tener recomendaciones entonces yo dije como huella sofía ábrete porque todo el mundo como que no es que te tienes que tienes que conocer gente y vas y sal y yo como que va los bajo raya no es broma mi date número tres ya sabes no tenía mucha experiencia en esto me escribió un gringo muy guapo la meta así como de estoy en la condesa vamos vamos a cenar este conozco un lugar increíble y yo como que vamos ya sabes me arreglo le mando mi live location a todas mis amigas no vaya a ser un psycho y ya llegó emocionada tal es el peor de de mi vida no no el güey está sentado ahí lleva ya dos drinks ya sabes de que el martini así y yo como que wow no o sea porque obviamente en mi perfil puse de que no tomo o sea como sabes llevo ya tres años y cachito sobre a y dije bueno pues ok entonces ya como que me siento y me dice que quieres de tomar no es que y le digo ay pues no tomo estoy en este proceso ya sabes o sea getting sober is fucking hard o sea no te o sea no bultes aquí pero bueno y el güey como que no mames pues que hueva ya sabes y qué hiciste o qué que es como la peor pregunta que le puedes hacer sabes es con qué quieres que te conteste no no voy aquí abrirme y contarte todos mis secretos pero bueno yo como no pues no me caía bien y ya me pido un ginger mocktail bueno güey todo el date el güey con nuestros babes de este tamaño de los que sacan un chingo de humo que era como que era como güey que fumando así como como medio temblando y todo el date me habló que era un finance bro de nueva york que tenía un chingo de varón y que le encantaba meterse que también en tulum entonces que trabajaba seis meses del año y los otros seis meses nada más echaba desmadre o sea habiendo dado yo el contexto de que estoy sobria le estoy intentando bajar al pedo y aparte el güey sudando profusely todo el date que siento que cada que se iba al baño se iba a periquear entonces fue como que un punto en el que dije los dating apps como los navegas no este porque al final del día estás siendo súper vulnerable estás de acuerdo estás poniendo tu perfil estás poniendo todas tus fotos y tú como self esteem está dependiendo de que si un güey te dice si no si no o una mujer te dice tal y entonces el tener como que pues la pues sí o sea el self love de pensar a chance no soy lo que está buscando tal porque es bien fácil caer en la frustración de puta porque no me like yo el que me gustó ya sabes o porque no me está tomando en serio o te la quedan y te escriben pero luego nunca te invitan a salir o te llega el mensaje a las tres de la mañana que haces es como güey o sea estoy en raya porque no estoy en tinder brother si quisiera nada más agarrarme contigo estaríamos en otro art por eso estoy en el app de niños bien sí 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 qué interesante o sea porque en teoría cada aplicación tiene su finalidad no es el underline message entonces este es esa parte de también como que tener tus expectativas alineadas con la realidad no y no estar pensando como que aunque cada date con el que vaya este de raya va a ser como que mi novio no claro y o mi esposo y como que poder pensar en distintos tipos de amor no no esté pasado de obviamente ya estás casada y con esto tal pero como que conoce a personas en ciertos momentos de tu vida que te enseñan algo claro y hay que saber apreciar esas lecciones claro claro es que como como creo que es bien importante lo que dices porque también cuando eres mayor de 30 o estás en los 30 o no importa la edad de porque yo creo que es una presión social de nuestra misma cultura este y otras no pero hablando aquí de la cultura mexicana creo que si hay esta presión de ya tienes que tener una pareja tal edad y casarte y todo esto pero sí creo que es bien importante no llegar a una a una date como tú dices pensando en que te vas a tener que casar con él o que va a tener que ser algo serio que es lo lo común no o sea lo que suele pasar porque varias amigas me lo cuentan es que vas ya con una perspectiva de es que voy a salir con este cuate pero porque ya o sea es para algo serio o sea no no te puedes dar el chance de oye es un cuate es un amigo nada más quiero divertirme con él y vamos a ver ya lo estás ya te estás casando con él en tu mente justo y eso es lo que es bien difícil de o sea que te digo que son estas creencias que te meten decirle a tu cerebro como no espérate espérate porque obviamente vas con un con una actitud distinta no que que si estuvieras nada más conociendo a alguien para divertirte y conectar y ver qué onda a neta va a ser mi esposo sabes o sea como que empiezan hasta las me han contado amigas cosas con check list de preguntas de y tienes hijos y te has divorciado y cuánto tomas cada cuando sales en qué trabajas y entonces para más o menos ir haciendo todo este perfil en su mente entonces también está bien cabrón para la otra persona porque es como que tienen que o sea live up to those expectations uno y dos también como que o sea pues qué horror sentir que estás en una entrevista no claro o sea y aparte es un primer día y te estás apenas conociendo estás viendo qué onda o sea justo estuve viviendo en parís a principios de este año que estaba soltera y bajé raya y qué pedo la calidad y salí con un par un par de cuates y me di cuenta como que a ver uno estaba en europa y está cañón como te sacan de tu pueblo y cambias tu actitud bueno yo en lo personal como que mucho más abierta mucho más libre relajada no tanto como el que dirán está muy cañón ese chip sí claro pero hay gente que ni aunque viaje o sea hay gente que ni aunque viaje se da la oportunidad de abrirse un poco más y no no porque vayas a cambiar y que vayas a hacer cosas completamente distintas pero abrirte también a entender un poco cómo se mueve la cultura no o sea yo siento que eso es eso es viajar o sea cuando viajas y te quedas igual siento que no te abres a pues a este otro nuevo mundo que te está ofreciendo cosas padrísimas sin que sin que pases por tu ética ni valores ni nada claro eso es otro tema no si no me refiero a tener la apertura de abrirte a conocer a platicar a dejar que entren otras personas a tu vida y si si me di cuenta en que fue una experiencia padrísima porque conocía a distintas personas que me iban enseñando como distintos lados de mí y me di cuenta el formato tan distinto de dates que hay como que afuera que en méxico no que en méxico somos mucho más formales y puta te pides una copita de vino y una ensalada y ya sabes si no casi no vamos ahí wey de 3 de que ya me quiere entonces ya le enseño mi lado loco no eso está del áfrica claro 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 o sea dices el poder signed up for ya saben la gente se sacara de pedo de ay no que eres muy tranquila este y allá sí me sentí como pues mucho más relajada y la conversación hasta de los hombres allá más enfocada como que en tus sueños tus hobbies tu carrera y eso me llamó la atención grace porque en méxico me estaba dando cuenta que platico con tíos amigos de mis papás como que es realmente de una generación más grande y siempre se van directo a la pareja no oye ya estás saliendo con alguien hoy ya tienes novio oye pero no te quieres casar pero no sé qué versus te digo cuando estoy fuera que es más como que oye sofí cómo vas en en tu chamba oye y vi que fuiste a japón que te pareció cómo viste ese shock cultural que hasta las conversaciones son distintas y me llaman la atención y me pregunto qué pedo porque la obsesión o sea la neta en nuestras sociedad y seguro muchas otras este latinas en que neta sea el mayor sueño la mayor meta de una mujer traer un este porque les encanta no el tamaño de los anillos y no tengo ni idea yo nada más es como que bonito que padre este que padre y como que el güey perfecto y que o sea obviamente sea económicamente estable que sea de familia bien y todas estas madres que también o sea también para los hombres debe ser una presión cabrona no claro totalmente pero lo interesante estoy completamente de acuerdo contigo y volvemos a este tema de la presión social o sea como tú mencionas tú parejas más grandes o tus papás con esta cultura de güey pareja tienes que emparentarte ya porque ya estás grande en vez de preguntarte oye cómo vas en tu chamba y que podemos rescatar de todo esto netas madres o sea cómo podemos ser nosotros con nuestros hijos con nuestras hijas que les vamos a inculcar las vamos a presionar para que ellas se casen para que hagan una familia o un punto intermedio qué opinas de eso claro mira qué interesante no lo había pensado como para la próxima generación pues yo diría o sea dejar que cada quien siga su camino no habrán las niñitas que si nazcan con el sueño de ser mamás y que quieran de verdad tener su primer hijo a los 24 años y yo siempre o sea buscar la felicidad de la gente que quieres no y si ese es su sueño me encanta no o sea pues apoyarlas y claro pero también a apoyar a las personas que tal vez no caben en este cuadrante no y y oye este tal vez no me quiero casar tal vez no quiero hijos no que no sea el gran shock no que porque hoy en día de por sí ya somos una sociedad más liberal como que el decir en una comida o tal hay no quiero hijos es como que pero porque como ya sabes como si fuera algo antinatural y creo que eso es lo que es feo porque al final como humanos lo que más queremos es pertenecer no claro y sentir que eres parte de un grupo y es lo más feo que te puede hacer alguien no hacer sentir rechazado y por eso estamos aquí en la neta madre porque estamos comunicando este mensaje de que podemos ser madres de proyectos o madres de hijos en este caso tú ahorita eres madre de tus proyectos no encantó los cuidas luego madres de proyectos claro entonces cuando te digan oye quieres tener hijos ya tengo uno mi proyecto es este lo cuido ya sabes o sea en la neta madre tenemos un capítulo de la soltería y justamente hablamos de por qué se hacen showers nada más cuando estás embarazada porque no se hace un shower de cuando estás empezando tu business ya sabes que te den tu sobrecito de lana tus cuatas entonces es como como tú dices darle cabida a las diferentes perspectivas que hay y decir güey welcome o sea no tienes que ser madre si eres mujer para ser valiosa no exacto claro o sea puedes agregar valor a tu sociedad o a tu grupo de distintas formas no y eso es creo que o sea muy importante reconocerlo también reconocer grace que esta presión es un círculo infinito de nunca acabar porque yo lo escucho de todo tipo de amigas que están en distintas etapas de la vida pues si estás soltera que porque no tienes novio novia que si ya andas que cuando el anillo y luego ya te casaste es que lo acabo de vivir en una boda hace dos fines y para cuando los bebés y la novia bailando en la pista que es como un chance de disfrutar el presente no claro porque o sea tú sabes que lo que más nos genera ansiedad en la vida es estar viviendo en el futuro o en el pasado tal pues bueno be here sabes o sea qué es lo que tienes enfrente con qué puedes trabajar ahorita con las herramientas que tengas y pues meterle a ese proyecto no total porque también te puedes presionar para tener a decir oye quiero tener esta pareja pero igual y no es la pareja y nada más por la presión social escoges mal porque tienes que tener pareja no entonces bueno ese es todo un tema no o sea qué prefieres estar soltera o en una relación equivocado que no sea para ti yo soltera también es que estar en una relación netas madres y no sé qué opinen ustedes pero está en una relación que es un infierno qué horror no sé qué o sea qué opinas tú o sea sí claro digo hay que cada quien no y no lo digo es de un lugar de juicio pero no sé cómo aguantan quedarse ahí digo también yo estuve en relación sí no porque así poquita todas hemos estado en relaciones que te tardas en darte cuenta no claro y yo creo que el el o sea el tema es ya que sabes realmente lo que quieres entonces puedes definir irte dando cuenta porque nadie va a ser perfecto no por decir oye veo que este cuate es demasiado aprehensivo con su mamá o veo que se pone muy agresivo cuando toma o veo sabes cuáles son como que tus boundaries y tus famosísimas red flags y decir como que con esto no voy a poder trabajar porque si son o sea tonterías como que claro es que hay botones que te pica gente que te saca lo peor de ti o sea yo creo que hay gente que saca lo peor de ti es la realidad puede ser un gran ser humano pero que te pique esos botones que te aceleran al mil y que tú le piques a los botones equivocados y ambos pueden ser grandes personas no pero juntos no pero juntos no y yo creo que la madurez por eso el tener novios el tener amiguitos en tu adolescencia vale la pena porque creo que si te ayuda a darte cuenta qué es lo que no quieres y qué quieres no para mí es básico o sea para mí una de las netas así en el tema de relaciones de soltería es a ver yo preferiría estar soltera a que estar con un cuate que me que me que me pique esos botones que me aceleran y que la paso mal o sea que saque la peor versión de ti que saque la porque a ver todos tenemos un lado claro y todos tenemos un lado oscuro y nos sirve de algo no porque son nuestros mecanismos de defensa totalmente no o sea hay que saber cómo controlar el lado oscuro y poder usarlo para salir adelante totalmente de acuerdo pero si estás con una pareja que sólo logra quizá que es este lado negativo destructivo tal o de estar a la defensiva pues o sea te vas a acabar desgastando y honestamente yo si lo veo como pues hasta un gasto de energía y de tiempo no que al mismo tiempo es interesante porque hasta no estar ahí no te das cuenta que eso no quieres claro 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 no pero por eso tienes que o sea yo sí creo y invito a todas las mamis mamitas hermosas este madres de hijos no de proyectos este que que estén viendo esto sí que inciten a sus hijas a que tengan amiguitos que o sea que no sea como ay 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 no hasta que se case no este o sea no puede tener no solo si es el bueno ya no vivimos en año en el año del caldo hay que hay que como dicen hay que besar a muchos zapitos para saber cuál es el para saber cuál es el príncipe no o sea la verdad es que la experiencia se aprende claro no o sea si en lo personal viendo hacia atrás en las relaciones serias que he tenido honestamente llegado al punto que no siento más que puro agradecimiento también a través de el tiempo que lo sana y terapia y procesarlo yo y el auto o sea la auto reflexión pero de agradecer y decir está este cuate me enseñó que puedo llegar a ser súper codependiente este cuate me enseñó que tengo un pedo con el alcohol este cuate me enseñó que puede llegar a ser este celosa porque porque no me quiero a mí misma ok entonces vamos a porque mucho creo que los celos vienen de o sea desde un lugar de sentirte como muy inseguro no y es por lo general por falta de amor propio no en general entonces también lo muchas veces estamos forzando que queriendo conectar con las personas y estar en pareja cuando tú estás en un lugar bien roto no que eso creo que también es otro tema como que prefiero estar soltera y trabajar en mí no hasta llegar a un punto en el que diga yo creo que trabajamos toda la vida pero ya soy una persona con la que yo quisiera estar claro porque si no sabes estar solo contigo que fue un poco por lo que viajé sola porque a ver qué pedo a ver si yo me aguanto ya sabes porque ir a una ciudad nueva idioma no es mi francés es así como de poncho como estaba no creas que es así como muy fluido y no te no conocía tanta gente allá y voltearte y estar en un beta un viernes y nada más como de ahora que hago ya sabes o sea decir como que no estoy cómoda conmigo no pasa nada a sacar planes a caminar sentarme en cafecitos voltearme con el de junto hola claro qué padre y aprender a tú estar tú estar cómoda esa es otra neta de la soltería o sea que cuando estás casada no lo tienes también nunca estás feliz con lo que tienes no si estás casada uy cómo estaría para decir si estás soltera uy cómo está entonces es vivir el momento y eso es otra cosa increíble de poder viajar poderte ir y que te valgan más todo no la verdad sí o sea y si pensar estar en una relación versus estar soltera también siempre hablamos de los beneficios de estar en una relación también es muy padre estar soltera no tomas las decisiones por ti misma independencia o sea o sea esta libertad de poder agarrar mis chivas que fue lo que hice hablarle a mi jefe que trabajo remote y decir oye voy a estar en francia dos meses obviamente tienes una familia no es una posibilidad no tus prioridades son distintas totalmente entonces también podemos enfocarnos en en lo padre y todo lo que te permite no estar en una relación que yo de verdad el mayor beneficio que veo es que o sea mi energía la puedo enfocar en mí y en auto reflexionar y decir ok que todavía necesito trabajar totalmente no y no y no nada más que necesitas trabajar o sea creo que es magnífico lo que dices pero no nada más que necesitas trabajar sino también disfrutar lo que estás viviendo disfrutar este momento que como bien dices te estás conociendo a ti misma que cuando tienes pareja que cuando tienes hijos es más difícil o sea qué privilegio poder tener tiempo para ti misma para conocerte porque eso es valiosísimo ya no va a regresar o sea una vez que si decides tener pareja o si decides tener hijos las cosas van a cambiar hoy toda la razón sí pues sí cuando eres mamá o esposa pues tienes que o sea procurar ya eres estudiante cuando eres mamá me imagino si ya tu energía ya no es ya no va de la misma manera para ti nada más o sea que es algo que también es válido pensar que también lo platicamos en la neta madre para qué quieres tener hijos no o sea muchas veces no nos cuestionamos si es lo que sigue y es la presión social y pues este casas tienes hijos lo típico de siempre pero qué pasa si dices oye no me late tener hijos no o sientes o por esta presión social los tienes pero la verdad es que no estás contenta entonces qué mejor podértelo cuestionar no nada más para que tú estés tranquila sino que también tus hijos estén bien porque si no pues eres una madre infeliz si imagínate o sea y están unas criaturitas ahí buscando que los días por la vida y si me imagino que eso debe ser muy duro no pues qué otra neta órale la esta señora que sí se avienta unas netas buenísimas señorita verdad yo también soy señorita obviamente señorita pues sí realmente creo que o sea en todo este tema de la soltería también es importante o sea empoderarte no y usar este espacio o sea siguiendo con esta esta línea que mencionaste que me encantó de disfrutarte a ti misma pues oye a ver al final del día tienes todo el tiempo del mundo para encontrar que te apasiona no porque muchas veces nos enfocamos o nos esperamos al gran amor de tu vida para para empezar a vivir no o sea porque desde chiquita en películas en disney ya sabes como que hasta que llegue el príncipe azul ya empieza el happily ever after sí no entonces el poder decir como que no o sea no necesito a alguien para poder empezar a disfrutar y crear mi vida entonces también te da muchísimo espacio y tiempo para poder ver que realmente me gusta estoy trabajando en una chamba que me interesa o puedo sacar otro proyecto o puedo encontrar un joven nuevo no y empiezas a llenar tu tu tiempo y tu vida con cosas que te van agregando valor no versus estar nada más pensando una puta quiero salir porque quiero conocer a alguien claro no y eso está padrísimo lo que dices ahorita me está cayendo el 20 de que de que también te estás dando tiempo para ser mejor pareja o sea si en algún momento dado decides tener pareja que que chingón también poder compartir con tu pareja tú siendo ya una mujer completa dedicándole o sea tiempo a tu trabajo sabiendo que te gusta que no te gusta o sea creo que de verdad hay que hay que tratar porque pues aquí no es manda no es la neta madre y estamos para cuestionarnos vale la pena decir oye estoy viviendo este momento de mi vida no estoy soltera chido no estoy trabajando me está yendo bien estoy viajando o sea hay que verle todo lo positivo porque cuando tengas pareja vas a dejar de tener tanto tiempo para ti claro totalmente y lo que decías es muy cierto como que nunca estamos satisfechos estando en un lugar o en otro no porque luego también a mis amigas que ya llevan varios años casadas es así como de platícame cuéntame qué padre y que hiciste ya cuántos te agarraste 16 pero es como que porque tú sí se te llena tu vasito de todo este amor en familia y en pareja y tal pero esta parte que todas tenemos dentro pues de la niña a los 21 años que nos gustaba salir echar desmadre claro o sea se van cambiando son etapas no vamos growing out of them pero pues las llegas a extrañar y por eso luego es de repente muy divertido irte con amigas casadas de despedida de soltera o así porque es un reminder o sea de cómo eran antes en el sentido de más o sea libertad que literal ya le dijeron al marido cuidas a los bebés nos vemos en el próximo lunes ya sea entonces esa parte de como que volver a conectar también se me hace pues muy padre no está increíble increíble solteras qué opinan qué opinan de esto tienen algún comentario que nos quieran dar alguna otra neta de la soltería qué qué será a ver ahora estamos hablando de las solteras no a mí lo que sí me gustaría también es a los que no están solteros hay que ser mejores aliados con los solteros no o sea que se me hace importante o sea he estado notando que hay cierta mirada hasta con lástima especialmente hacia las mujeres solteras no tema importante y se me hace bien fuerte porque cuando alguien te mira o sea con lástima es es bastante es un sentimiento muy fuerte no pero yo prefiero cagarle a alguien a que diga nada y pobrecita no o sea y luego luego se siente no o sea por energía y cuando hay sigue sin novio si a ver a quién te presento a ver mira este güey se están poniendo mira que se divorció tres veces creo que es alcohólico y medio golpeador pero a ver este paso si no 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 ya sabes o sea y es muy incómodo porque es que el bueno no quiero decir en qué fin hace tiempo estuve en un evento en donde literal sólo había una una persona del grupo soltera no y en cuanto se paró al baño todos voltearon y empezaron a brainstorm a quién le iban a presentar y que qué pedo que porque sería soltera que es como hoy porque estamos haciendo y yo me puse súper incómoda y yo a ver güey no le pasa nada es una gran persona es guapísima simplemente no ha conocido a la persona correcta y no se está casando no lo pendejo como tú exacto como tú oye pero ese tema es a ver tienes que echarte los reels de la neta madre porque justamente hay un reel que que literalmente o sea es como se veía las solteras antes ya sabes así de que toda fogonga ya sabes tirada comiendo chocolates y palomitas en la cama y cómo se ve la soltera oye vota una mujer exacto poderosísima este una mujer chambeadora una mujer que ha viajado o sea ya vamos cambiando pero como hay que ser aliados o sea lo que dices es bien cierto o sea creo que todos los que si tenemos pareja debemos también ser bien cuidadosos y también tratarnos como de actualizar y pensar que una persona que esté soltera no es porque ni sea fea ni ni pobrecita porque tiene mal humor ni hay es que está soltera es por algo ya sabes exacto es por algo pero bueno he dicho no lo acabas de decir demasiado bien o sea muy no ya tiene 35 y no se ha casado no 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 algo de tener que miedo chance no wey chance neta o sea simplemente no a ver tomar la decisión de unir tu vida con una persona a mí en lo personal o sea que es algo que activamente trabajo me da un poco de miedo claro o sea a mí me daba miedo también me imagino o sea es natural no o sea estás literalmente o sea en your life a una persona te vas a despertar el resto de tu vida junto a esa persona o sea yo me imagino eso y si me si a ver yo creo que la mayoría nos ha dado miedo no que ese es otro tema que luego no te quieres cuestionar porque dices ay es que es que cuestionarte es que es no es el amor de tu vida no ni más o sea yo creo que en esta vida hay que cuestionarse todo pues qué buenas netas de la soltería nos hemos aventado y me fascinaría que nos dieras un último mensaje para toda la gente soltera que nos está viendo y me gusta decir soltero porque también hay soltero ya sabes no wey o sea no es nada una nada exacto no es nada malo no entonces qué último mensaje claro yo creo que estamos en una época grace de romper arquetipos de quitarnos etiquetas ya o sea o net está soltera está soltero está perfecto está siguiendo otro camino al igual que todos hay que aprovechar que estamos en sí o sea en tiempos de de mucho progreso sabes o sea que la comunidad lgbtq plus que madre soltera que o sea sea cual sea el tema o sea tú puedes ser feliz a tu manera y tú vives para ti o sea creo que un mensaje con el que podríamos concluir es que no estás para satisfacer a nadie a tu alrededor ni a tus papás ni a tus hermanos ni a tus amigas tú con lo que estés cómodo y con lo que estés feliz es con lo que debes vivir a esa manera netas madres ya escucharon a mi queridísima sofía de la mora que la tienen que seguir porque aparte o sea se avientan unos chistes o sea así como es lo máximo del mundo y si yo yo coincido contigo creo que para concluir estamos en épocas de evolución y ahí nunca nos vamos a equivocar siempre vamos a ir creciendo dejemos las etiquetas de que si soltera no soltera siempre y cuando tú estés contenta contigo misma ya estás del otro lado es netas madres no dejen de seguirnos en tiktok instagram facebook y youtube y tampoco no dejen de seguir esta mujer que es lo máximo del mundo y las va a traer pura sabiduría les mandamos gracias besos hermana que buena plática nos echamos no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre